Comenta Miriam Germán Brito. Jesús multiplicaba panes y peces, no yo. Miriam Germán Brito. La procuradora general en la que la sociedad dominicana tiene cifradas sus esperanzas para que en el país acabe la impunidad. Advirtió ayer que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitoso. Dijo que al exiguo presupuesto se suman deudas millonarias y nómina, supernumeraria, dejadas por pasadas administraciones. Bajas recaudaciones por servicios y reclamos de personas devinculadas de la institución. Indicó que la deuda de 2.400 millones de pesos encontrada al asumir el cargo la ha obligado a incurrir en otras para poder ir haciéndole frente a asuntos apremiantes. Mucho trabajo y poco dinero. En entrevista para hoy, Germán Brito dijo que el trabajo que ha venido haciendo la PGR desde el inicio de su gestión hasta ahora ha significado un gran esfuerzo de los departamentos encargados de la persecución de la corrupción, los cuales, dijo, tienen una asignación extra para cubrir esas operaciones. Sin embargo, dijo que esa asignación es muy limitada y ella no puede incrementarla, porque el que multiplicaba panes y peces era Jesús, no yo, acotó la funcionaria en la entrevista concedida. Informó que en la actualidad manejan alrededor de 500 casos de denuncias y querellas por corrupción. E indicó que más de la mitad son expedientes viejos, que encontramos arrumbados en la PPC a donde nunca se les dio salida, no se sabe por orden de quién. Otras urgencias. Refirió que con el, boom, de denuncias de los últimos tiempos, las investigaciones que eso conlleva, y el proceso para la judicialización de casos, el trabajo en la PGR se ha incrementado mucho. Y se necesita la contratación de personal especializado como son contadores forenses, tazadores y muchísimos otros instrumentos. Explicó que ese personal especializado es muy necesario porque, sin menoscabo del reclamo de la gente, hay que buscar un equilibrio entre ese reclamo y la necesidad de instrumentar un proceso correctamente, de manera que, si llega al fondo, no se caiga. De ocurrir eso, sería un desperdicio todo el esfuerzo que se está haciendo, y también ofende la esperanza de la gente que reclama, que muchas veces el reclamo es fundado, y que no obedece necesariamente a una pasión ni a una retaliación, dijo en su forma pausada y determinante de hablar Germán Brito. Lo que procura. Germán Brito manifestó que lo que ella ha pretendido siempre es que cuando se instrumente un expediente tenga lo necesario para justificar una decisión en favor de los intereses del MP. Porque no podemos olvidarnos de principios elementales, como, por ejemplo, que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoria. Refirió que siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, vio un expediente de una persona que ahora es senadora, en el que había cosas horribles que incluso te hacía presumir mala fe. Como pedir una certificación en una jurisdicción que no era de ella ni de la Suprema, y alterando el nombre con relación a sus bienes. Cuando ese individuo salió bien librado. Sacudiéndose el polvo, porque parece que el procurador de entonces recibió instrucciones de no recurrir en casación, en vez de decir pura y simplemente que no iba a recurrir en casación. Lo que dijo que fue que los jueces no le merecían confianza, pero sí le olvidó los errores procesales que él acumuló. De vinculados y nómina. La titular del Ministerio Público dijo que requiere recursos además para demandas de empleados de vinculados de la institución. Y pagar una nómina, supernumeraria, de unos road 4 mil millones de dólares mensuales que está en proceso de revisión. Informó que, aunque es necesario reducir la nómina se está haciendo primero un análisis estructural, porque la institución es muy grande, tiene muchos departamentos y brinda muchos servicios. Poco presupuesto y bajas recaudaciones. Indicó que para todo el trabajo el MP dispone de un presupuesto de 7 mil millones, 40.19% menos que en el año 2020. Más ingresos por conceptos de servicios que ofrece a los ciudadanos. Y de bienes perecederos incautados que se venden y una parte del dinero, que no son sumas extraordinarias, pasa a la cuenta de la PGR. El presidente, Luis Sabinader, se ha mostrado receptivo con relación a nuestros requerimientos dadas las necesidades nuestras, pero sin renunciar a nuestras aspiraciones. Entendemos también todas las dificultades que atraviesa el país por el hecho de que la pandemia ha trastornado todo el tema referente a recaudación, dijo la procuradora. Agregó que debido a la pandemia las recaudaciones del Ministerio Público por concepto de legalizaciones, multas y otros servicios sufrieron una importante caída. Al pasar de 135 millones en de pesos el 2018, a 88 millones de pesos en el 2020. Si usted no está suscrito a este canal, hágalo ahora, para que contenidos como este y otros, le sean notificados y pueda ser parte del debate. Será pues, hasta la próxima. Eso revela como una pobreza en la calidad humana de un individuo. Y mañana vamos a conseguir unas fotos de la villa que él dice que yo tengo y que la puse al nombre de mi hijo, la puse al nombre de mi hijo porque la mayoría del dinero era de él.